En serio iba a cero. En serio iba a cero. Ah, no, claro, normal. Todo el mundo me KS. Yo, yo te KS. Cuidao, Iros, eh. Están aquí. Cuidao, por favor, todos. Tenemos la zona controlada con Wards. Cuidao, top, cuidado. Olaf. Te van a ir, seguramente. Sí, yo lo apoyo por aquí. Sí, se van a Baron. Están en Baron. Voy. Voy, voy, voy. Necesito un poco de visión. No, no están dando, eh. Vale, pues nada, vamos a tirar la ulti. Pillar a uno y ya está. Pero, Blitzkratz, no pides al tanque, es mi consejo. No tenemos visión ahora. El tema es no, que no es ahí porque no está la vaina. Oh. Hay un bracito, chaval. Uf. Vamos a Brasil. No llega desde ahí a pillar a nadie. Ahora sí, porque el jardín está dentro. Pum. Ya está, se ha comido dos leches. Ahora también se gane. Y empiezo a pegar a base de Q desde aquí. Eh, como no miremos el Baron, nos podemos meter, ¿no? Te sigo, Crikson. No, no, no. No, 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 es para que vayamos. Se acabó, se acabó. Ya está, tío. No vayáis, no vayáis. Ahora ya. Ah, cuarto. A defender, chicos. Corre, Plátano. Claro, se lo están haciendo. Espera, que estoy esperando. ¿Cuánta? ¿Cuándo la tiró la ulti? Es un padre nuestro y tírala. Toma ya, toma ya. Robada de varón. Toma, papá, no, esto. Toma, papá, no, ya. Clavadísima, ¿eh? Lo ha rezado, lo ha rezado, lo ha rezado. Lo ha rezado, sí, sí, lo ha rezado. Vaya, que sí lo ha rezado, vaya. ¿Qué haces este hombre? Bueno, este que se ha venido para acá en plan... Destroy. Eso sí que es un robo de varón, chaval. Desde base. Eso es tener una puta joya que... No, es que he dicho... Tienen un montón de daño.